No puedo decirte cómo me acogieron. Mira, todavía me impresiono. Fue impresionante. Pero el momento en el que me dicen que me tengo que ingresar en Madrid, pues ya empecé a asimilar que tenía una enfermedad. Y ahí ya empecé a colaborar. El área de la salud mental está totalmente desatendido. Y la salud mental es tan importante curarla como un resfriado o una torcedura de pie. Porque duele exactamente igual o incluso más. Porque el suicidio es un tema tabú. Gracias por ver el video.